La familia del niño José Luis Tehuatl denunció que el gobierno de Rafael Moreno Valle intentó condicionarles la indemnización por la muerte del menor a cambio de que firmaran un documento en el que deslindaran a la administración estatal de la tragedia. La acusación fue hecha por la tía del menor acaecido el pasado 9 de julio, quien al momento de declarar se encontraba al lado de la mamá del niño, Elia Tamayo. Sigue sosteniendo que él es el único responsable del pueblo, del niño y de todos los hermanos que están heridos. Es el único responsable y eso debe pagarlo. Ambas asistieron a la mega marcha que se llevó a cabo este día en la ciudad de Puebla en contra de Moreno Valle. Por su parte, Elia Tamayo insistió que el gobernador de Puebla es el único responsable por la muerte del menor y que su hijo fue herido de muerte por una bala de goma en la cabeza lanzada por los granaderos en el operativo del pasado 9 de julio para desalojar la autopista Puebla-Atlisco. Que encontrar al culpable y hará justicia. ¿Por qué no se han entregado? Es el culpable, es el que admitió, dio la autoridad, él es el que fue. Muchas personas ahorita están sufriendo heridos y todo y ¿por qué no ha pagado? Que se entreguen ya, ¿para qué? Tenemos pruebas. Gracias.